Bien, gracias a Dios y a usted. Bien, mi amor, gracias a Dios. Linda, más linda. ¡Santiago! ¿Qué come? ¡Tragante con agua! ¡Hola, Fernanda! ¡Aburrida! ¿Ustedes se acuerdan de la oración del colegio? ¡Más o menos! ¡Ah! ¿Cómo que más o menos? ¿Ah? ¡Díganla! ¿Es como suenes? ¡Díganla a ver si se la saben! ¡No me la sé! ¡Ve si se la saben! ¡Ah! ¿Y Fernanda? ¡No me la sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Matías! ¡Uy, Jeremy! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Estefany! ¡Hola, Plom! ¡Hola! ¿Cómo amaneció? ¡Bien! ¡Gracias a Dios! ¡Ah, bueno! ¡Bien! ¡Gracias a Dios! ¿Y usted? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias a Dios también! ¡Ay, ay, ay! ¡No se ve en el espacio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy lindos todos! ¡Porque tiene algo! ¡Piña! ¡No me suman esta de acá! ¡Ella nos quiere conocer! ¡Porque tienen una voz muy linda! ¡Y que dicen gracias a Dios! ¡Qué tan lindos! ¡Ellos son más lindos! ¡Y reloj, Profe! ¡Ay! ¡Tan lindos! ¡Ya, pues qué juicio! ¡Qué feo! ¡Ay, sí! Pensé que no giraba por detrás, pero... ¡El sabiduría! ¡Hola! Matías Los niños ya sabrían ¡No, venga! Este O haga eso que se va a aportar Este ¡Está viendo! ¡Jéremi, dime! ¡Me doy campiña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Me gustas! ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí! A mí no me gusta porque mi hermano se mire el reloj mío! ¡Ay, tan lindos esos relojitos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lindos! Con ellos van a trabajar los ángulos ¿Ustedes saben ubicar la hora ahí en el reloj? Sí ¿Ubíquenme las dos? Santiago, ubíquenme las cuatro ¿Las cuatro en punto, profe? Sí, ¿quién más tiene el reloj? ¿Nadie más? ¿Las cuatro en punto? Muestre a ver ¡No, no, es yo! Chiquitico van a las cuatro y el grande van a las doce ¿Las cuatro? Ah, mirá que se me movió ese bebé Uy, ¿quién es igual a tres puntas? ¿Qué? Sí Jeremy, ubíquenme las seis Las seis en punto En el seis y en el doce Venga veo, Santiago ¿Las cuatro en punto? Eso, ahí fue las cuatro ¿Y las cuatro y diez? Profe El grande en el dos Así sería El grande en el dos Porque cuenta Sí, o sea, profe, contará siempre las cuatro en el doce Eso Ahí son las cuatro Dos y cinco Claro, venga, a ver ¿Cómo colocó? Las seis en punto Eso Yo pongo las seis en punto A ver, veo Ahí son las seis en punto Muy bien Las y media Se va por el cinco Por el ¿Y se ubica las ocho, Jeremy? Santiago Coloque las cinco y media El pequeñito en el cinco Y el grande en el treinta ¿Yo, profe? Usted, ubíqueme las once El pequeñito en el once Y el grande en el Doce Doce Delante Eso Ahí son las tres No Ocho Con las ocho y punto Bueno Aquí son las cinco y punto En tres Media Media Eh, dos Ay, se le movió Coloque los junticos Eso, junticos Así El cinco Y en el cinco también Cinco y treinta ¿Cómo será el seis y seis? ¿Cómo es eso? Cinco Yo le he Cinco Treinta Eh Ay, cinco treinta Ajá Ay, Charo Tan lindo Qué reloj A ver, ¿no? Ay, Charo Es que lindo Es brillante A ver Charol A ver, veo la hora Otra 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 Eso Matías Muy bien Matías ¿Puedes ubicar la hora? Voy a buscar Hola Juan Esteban Rivera Matías Matías ¿Ese reloj ¿Lo hiciste? Sí ¿Qué tal? Es corto Jeremy Ubíquenme las tres y quince ¿Qué tal? Hola 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 Aquí dicen las dos es tres Eso, Jeremy Jeremy también sabe trabajar muy bien Ahora, Santiago Ubíquenme a 7 y 15 7 y 15 Y Charol ¿La 7 y 15? Sí En el Eso, así, muy bien Charol Ubíquenme a una Y 20 En el 1 Pequeñito en el 1 Y el grande En el 4 El mío yo lo decoré con mi charpis Ay, qué lindo ese reloj Charol, me lo va regalando Este lo tiene Bueno, vamos a empezar Y por qué no le voy a preguntar Aquí Voy a explicarles La clase Vamos, ay, no ha llegado Samuel Coloquen esta fecha Y el título se llama Los sólidos En geometría En geometría En geometría Sí, mi amor Sí, mi amor Ve ahí Dice el título No, no, no ha llegado Un momento que me lo pusieron Está aquí Un momento Un momento Filanc y mi mamá Ein No, 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 noandi Ojo 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 Aino en mayo 28 ¿En mayo 28? Eso lo tenemos que escribir ¿Cómo? Aino en mayo 28 Ay, sí Espéreme. Espéreme. Me lo voy a quitar. Ya. 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 Gracias, querido. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se la viene. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y miren que los óleos son cuerpos, ¿qué? Geométricos. Ellos también son geométricos. Como las figuras geométricas. Ellas tienen largo, ancho y alto. No. 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 Si por lo menos usted no hizo con marcador. No. No. No ha entrado Jerónimo. ¿Ya entró? ¿Ya entró? No voy a ver. No voy a ver. Pero todavía estamos haciendo el título. ¿Se conectó a Stephanie? ¿Se conectó a Stephanie? Ah, sí. A la fe. Vamos a ver si llegó. Está. Él sí estuvo en la clase de educación física, pero no me está. Yo no me lo veo, que es por el niño. ¿Hicieron ejercicio? ¿Hacaron? Sí. No sé, yo sé. Pero no hicieron mucho ejercicio. ¿Nas siquiera tan bueno? Ay. Muchísimo. Sí. Llevo muchísimas ejercicios. No, ¿te está llamando? Yo me atragaste con agua cuando ya iba a tomar. Bueno, les voy a explicar esto. Dice que un sólido, un cuerpo geométrico, es una figura geométrica de tres dimensiones. Tiene largo, ancho y alto. Ancho y alto. Léalo, mi amor. Bien. Ocupa, Lea, ¿qué ocupa? Un sólido o cuerpo geométrico. Ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia. La frecuencia tiene un volumen sólido. Son sólidos. Ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia. Son sólidos. Caras. Caras. Que contienen los siguientes elementos. Elementos, caras, artísticos, vértices. Caras, aristas y vértices. Mírenlos aquí, dibújenlos. Para que los tengan en el cuaderno. Los dibujen y los colorean. ¿Esto es un qué? ¿Este es un qué? ¿Este es un cubo? ¿Este es qué? ¿Un cilín? ¿Y este? Esfera. ¿Una esfera? ¿Este? ¿Cono? ¿Y este? Prisma. ¿Y este? ¿Esta es la pirámide? El de arriba es la pirámide y el de abajo es el prisma. Eso, muy bien. Dibújenlos y los colorean. Yo les enseñé a dibujar este en el salón. ¿Se acuerdan quién es lo más de fácil? ¿Este es fácil? ¿Este es fácil? Más fácil. El cubo. ¿Me puede llamar a mamá? ¿Me puedes llamar a mamá? ¿Me puede llamar a mamá? ¿Ya tiene como? ¿Me dirá a lo más? ¿Me puede llamar a mamá? ¡Ay, ya me equivoqué! Me pasé un arreglo. Me doy un cuadro. ¡Oh, me pasé un arreglo! ¿Para que me quede? ¿Ya? ¿Hacé nada? ¿Tú lindo? El médico le dio dos opciones. Cuchilla o nada, se le dio cuchilla. Cuchilla o nada. No hay una maravilla. No hay una maravilla. ¿Pelicen también va a quedar bien? ¿Pelicen también va a quedar bien? ¿Pelicen también va a quedar bien? ¿Tú puedes mirar el arreglo? Bueno, porque yo pasé en la calle. ¿Tú puedes mirar el arreglo? Hacer este peor, entonces no es más de fácil. ¿Puedo que puse esto? ¿Pase ahí? Come agua. Miren, no tiene nada, tiene que tomar agua. A ver, entonces. A ver si soy capaz de hacerlo. A ver, y con un cubo, ¿qué otras figuras puede uno dibujar? Es como una base. ¡Oh, me salió el cubo! Por ejemplo, con un cubo, ¿qué se puede dibujar? Como base, el cubo. No me salió. Aquí hay una casa. ¡Una casa, una casa! Ajá, mírenlos acá. Yo se necesito la imagen. Sí, mi amor, veanla, veanla. Una casa. ¡Gracias! Este sirve para, es como la base de un vaso. Ahora les muestro y verás. El cilindro es como la forma de un vaso, a veces del cuerpo y la jarrita. La esfera es como de un balón. El cono como los gorritos que nos ponen en las fiestas. La pirámide, ¿como qué? Más que un contín. Como la piedra de un anillo. ¿Cierto? No, un techo. Una casa también. También el techo y una casa. No me logré hacer un cubo. Por fin. A ver, veo. Por fin el cubo lo logré hacer. A ver, lo veo. ¡Profesora! ¡Profesora! Espere que voy a ver lo que hizo él. ¡Ay, qué lindo! Sí, así es. ¡Papá! ¡Por fin! ¡Profesora! La profeta y con el imán. Ya, ya la puse otra vez. No me estresen. Estaba viendo a Santiago. ¡Ay, no está Samuel! No, no está Samuel. No, no está Samuel. Voy a ver si se llama. También hay. Esto va a ser. ¡Ay! ¡Dimpanos! ¡Ay! ¡Dimpanos! 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 Esto me quiere quedar como siempre. Esto me quiere decir. ¿Qué es lo que se llama? ¡Ay! Buenos días. Para que tengan en cuenta que ven a pasar algo conmigo. ¡Ay! Gracias. No, la madre, todas las actividades que hemos hecho, la proporcionalidad y eso, tienen que dar ahí una. Solamente una. Se pueden poner de fecha 30. No hay necesidad que le pongan otra fecha. ¿Listo? Gracias. 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 Pero, vea, este... Creo que lo voy a hacer todos. ¿Qué es el prisma? El prisma. El prisma. ¿Cuál es el prisma ahí? Ese. Si yo lo viera. El prisma es como el rectángulo. Cono, pirámide, cilindro. Así. Así. Un diamante. Una pirámide. Pirámide. Yo aprendí a hacer eso. Lindo. Lo hace me lo vuelves a poner en otro pelo. Mi tía también estoy en un mismo colegio. ¿Usted en qué grado estaba ahí? ¿Y mi tía en qué grado? En quinto y en cuarto. ¿Y su papá iba por ustedes? ¿No? ¿Quién? ¿No? 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 ¿Y cuando eran pequeñas y estaban en primero? ¿No? ¿No? ¿No sé cuántas hermanas tuvo? ¿De otro manera? No, no sé cuántas. No sé si muchas o poquitas. ¿No? ¿No es así? ¿Tienen que hacerlo así? Sí, mamá. ¿Cómo es el niño? ¿No? ¿Cómo es el niño? ¿Quién... ¿Escuchó ? Cuando acabe me dicen para jugar una actividad. Sí, vamos a adivinar unas cosas. Pues de las figuras, ¿no? ¿Vieron lo que dicen las figuras geométricas? Eso no la puedo hacer. Así no la puedo hacer, pero todo así. No, ese tú me lo enseñaste. ¿Ya acabaron? Sí. No, profe. Ya acabé. Ustedes las pueden dibujar y cuando las dibujen después las pintan. Me pongan a esperar ahí que las coloreen, porque entonces me cogen la tarde a mí. No les puedo explicar el resto. Bueno, te voy a pasar acá. Acá. ¿Cuál de estas figuras es un cono? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? No, que no termine esto ya. Hágale, pues. La cuarta. La cuarta. La cuarta. Ahora, la perunda. Pero aún fue la cuarta. ¿Cuál? La perunda. La pelunda o el perunda. Un cono, no una pirámide. Un cono. Ah. La cuarta. La cuarta. La cuarta con el cono. No, la cuarta no es. De la parte izquierda. La última. Sí, como el quinto. La última. Este, profe, es de la segunda fila. Profe, profe, es la quinta. Es la quinta. Y de la fila de abajo, ¿qué figura es un cilindro? ¿Tiene que decirme la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? La cuarta. La cuarta es un cilindro. Muy bien. Aquí. Aquí vamos a hacer, pongan cuidado y hagan silencio para que me entiendan. No hay que dibujar, solamente vamos a hacer el ejercicio mental para que agilicen la mente. Asigna cada figura el número que indicamos, escribiéndolo debajo. Por ejemplo, el uno es el cono. ¿Cuál es el uno? El cono, te digo. El cero es el segundo, el tercero es el cuarto. El cono. La piñera. La piñera. Eso. Entonces, ¿ahí iría el número? Uno. Uno. Exactamente. El dos es el cubo. ¿Cuál es el cubo? Ese. Uno. Ese. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. Ese. El cuarto, el cuarto, el cuarto. El cuarto. Exacto. Entonces, debajo de él iría el número? Cuatro. Cuatro. Dos. El número dos. Cuatro. Lea, lea. El número dos es el cubo. El número tres es la pirámide. ¿Cuál es? El dos. La pirámide. El número cuatro es el cilindro. Exacto. ¿Qué debajo de la pirámide colocarían el número? Tres. Tres. El cuarto es el cilindro. ¿Cuál es el cilindro? El cuarto es el cilindro. Y lámina. Y lámina. La esfera. Cuarta. Cuarta. Quinta. Quinta. Eso. La pirámide. Eso. Ahí debajito iría el número cinco. En la segunda hilera. Asigna cada figura el número que te indicamos escribiéndolo debajo. ¿Cuál es el número uno? Es el cilindro. ¿Cuál es el cilindro? Es el cilindro. Es el cilindro. Es el cilindro. Es el cilindro. Entonces ahí iría el número uno. Tres. El dos es el cono. ¿Cuál es? El dos es el cono. El primero. Eso. Ahí debajo del primero va el número dos. Un. El tres es la esfera. ¿Cuál es la esfera? Quinta, quinta, quinta. Ah, 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 sí. La quinta. Es la esfera. La esfera. Entonces ahí iría el número tres. El cuarto. La pirámide. Entonces tenemos que hacer los dibujos también. Es esto, es esto, es esto. No, es esto. ¿Quién hablo así? Es esto. Hay más esto. Dios. Número cinco. ¿Cuál es la pirámide? ¿El número qué? El número dos. El dos. El dos. Pero... El dos, el dos. Muy bien. ¿Y el cubo? ¿Cuál es? El cuatro. Eso. Entonces ahí va el número cinco. Eso lo hacen en el cuaderno. Eso lo hacen en el cuaderno. Esta. Otra adivinanza. A ver. Juguemos a adivinar. ¡Uh! Me gusta la adivinanza. Con el cubo, ¿qué se puede hacer? Acuérdese. Laranja. No. Con un cubo nos hace naranja. No representa la naranja. Con un cubo se puede hacer una casa. Se puede hacer una casa. Y la naranja por ejemplo con la naranja se asemeja a cuál figura. Es un cilindro. Es un cilindro. Es a la naranja. La naranja se asemeja a cuál. A la esfera. A la esfera. Y el cilindro, ¿a cuál figura se asemeja? A un cilindro. El cilindro fue al cilindro. No, el cilindro se parece, el helado se parece al cono. Vea, al cono. Véalo acá. El cilindro se parece a esta cosa amarilla. Por eso. Pero no, como a un vaso, como a una garra. Solo le faltaría la orelita aquí. Sí. Son figuras que podemos inventar. Por ejemplo, esta que es la segunda hilera, ¿qué es? Es una arpa. ¿Por acá? Donde acampamos, ¿no? ¿O qué es? Un techo. Y eso es un... ¿Es un techo? Eso es del... Yo veo como un techo o una carpa. Pero se asemeja a qué figura. Eso es como una carpa o una carpa. El cono, el cono, el cono. El cono. No, a la pirámide. No, a la pirámide. Sí, a la pirámide. Pirámide. Y este ladrillo, ¿a cuál se asemeja? A... El rectángulo. Cilindro. Sí. Cilindro. Pero es que estamos hablando de los sólidos. Y el rectángulo es otra figura geométrica. Estamos en... A este, vea. A este. Prisma. El prisma. Eso. Eso. ¿Y el balón? El balón. El balón. A esta. Esfera. Espera. Esfera. Espera. Esfera. Eso. ¿Y los dados? Cubo. Al cubo. Al cubo. Muy bien. Cubo. Miren. Este. ¿Esto qué es? Una vela. Una vela. Y se asemeja al cilindro. Cilindro. ¿Esto qué es? Alero que es una ficha de... Una ficha de... ¿Uno? Ah, como... ¿Uno? Porque la pirámide. Escuela. Pirámide. ¿Y este? Lindo. Pirámide. Pirámide. ¿Y este? La pirámide. Prisma. Hola. ¡Eso! La pirámide. Bien. Un aplauso para todos. Ahora este. Esta es la actividad para la casa. Rojo. Como hace mucho frío, pongan cuidado. Gabriela decidió quedarse calientita en su casa. Aprovechó a ordenar el galpón junto con su papá. Mira con atención las cosas que encontró. Píntalas de acuerdo con el código. O sea, ellos nos dan unos códigos que son de colores. El cubo va rojo. Díganos. El tomate verde. El tomate verde. El cilindro. El cilindro. El cilindro. El cubo amarillo. El cubo amarillo. La pirámide. Mariquillo. Ajá. Entonces ustedes buscan en esos objetos los que se asemejen a ellos y de ese color rojo. Ah. Por ejemplo, ¿de qué color iría la pecera? Verde. Ah, buen color verde. 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 Emitado. Rojo. Ajá. ¿Y este cosito? No. ¿Amarillo? No. No. Amarillo no. Sí. ¿Verde? No. No tiene. Para él no. Para él no. No dieron indicación. Rojo. El balón es verde. Ajá. Azul es verde. Ajá. Porque una esfera y el otro balón también. Ajá. La pirámide. Azul. Eso. Entonces ustedes van mirando de acuerdo al código que nos dieron y así los colorean. Sí. No. No. Aquí. ¿Quién me va a leer esta? Sí. Nunca dejé de hacer algo que es tarde. Nunca es tarde para mejorar. De él. No dejé de hacer algo porque tienes que estar. Nunca es tarde para mejorar. Esa pena. Rojo. Esa es ella. Esa es la que no las había sido. Ya la leímos. Sí, pero también. Ya la leímos. A mí también se me olvida a veces cuál es la que coloco tantas. Sí. Sí. Está hecho. Acá. Miren las figuras aquí ya coloreadas. Estos son los cuerpos que son los cuerpos sólidos. sólidos. Sí, son geométricos sólidos. Sí, son geométricos sólidos. ¿Ves cuál es? Dejo para que la van haciendo. Esta. Esta. ¿Cuál? Esta. Coloreada. Sí. Yo le tomé fotos. Sí, ya le voy a tomar fotos y les mando. No, no, no. No se va a mandar más. No, más no. Las fotos. ¿De qué? Sí. Y que tiene de malo que se la programan. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Usted ayer casi que no manda la tarea. Sí, mi amor. Es que estaba tan ocupada. Atendiendo a su esposo. No, a veces se me pone lento el computador. Cuando empiezo a subir los videos. Me toca subir los videos a YouTube. Ay, eso se pone lento. ¿Es hora? ¿Es hora? ¿Es hora? No, mi amor, todavía no. Ay, qué buena. ¿Cómo te vas a hacer? Hoy les estoy enviando las fotos. ¿Le envío las fotos? Al grupal. Al grupal. Gracias. . Todo es lo que tiene que ser preparado. Es el momento donde hay más profesores necesitan, así sea para trabajar virtual, pero los necesitan. ¿Qué es esto? Sí. . ¿Sabe qué es lo que va a hacer? ¡Mamá! ¡La pala se hace en un mundo! ¿Cómo te muestran los triángulos? ¿Qué cosa? ¡Eso no le pica copia! ¡Ya no ha estado en el agua de sol! ¿Puedo llamarlo? ¡Oh! No, 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 no.